A los que nos están escuchando y a los que nos están viendo ¡Que se pasan de Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Con las palmas! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Aleluya! Mi corazón te quiere cruzar Lo que yo siento aquí en mi cielo Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor ¡Una vez más! Mi corazón te quiere cruzar Lo que yo siento aquí en mi cielo Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Mi salvador Mi salvador Por ti eres digno De adoración ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Recarta la palabra en ti ¡Sí! 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 ¡Más! ¡Aleluya! ¡Vamos! Con este canto te digo Pero te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Una vez más Con este canto te digo Señor Que yo te amo con el corazón Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Él no puedo con el corazón Mi salvador Te amable con el corazón Y alabaré Mi salvador Porque eres tílio Te adorajé La última vez Te amable ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo se ve el abuelito! Mi sálvano, hoy que destino, me adora el Dios ¡Aleluya! Con este canto Señor, gracias Por darme este ministerio, Dios Gracias, papá Toca a tu pueblo, Dios Bendice a los que nos están escuchando Los que nos están viendo ¡Oh, reciba! ¡Reciba! ¡Aleluya! ¡Aleluya!